Expertos en ciencia política exponen sus miradas. Especialistas, académicos, profesores, militantes, escritores, observadores. Personas que construyen un diálogo reflexivo que servirá de semilla para el pensamiento y el despertar de una mirada crítica de nuestra sociedad latinoamericana en clave política. Politeia, la parte por el todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos en Politeia. La parte por el todo un programa de base política para hablar de distintas temáticas. Entre ellas, el mundo universitario, la extensión universitaria particularmente con un especialista en la materia. El doctor Humberto Tomasino, uruguayo, impulsor de la segunda reforma universitaria del Uruguay y desde allí hacia toda América Latina, haciendo foco particularmente en la extensión universitaria. ¿De qué se trata? Bueno, conversamos con él sobre sus principales características. Capaz que la primera visión general que tenemos de las tensiones es la vinculación de la universidad con la sociedad. Pero ahí hay que hacer algunas puntualizaciones. Primero entender que la universidad es parte de la sociedad y que no es una cosa... Lo que no quiere decir que haya habido en toda esta historia de la universidad un cierto enclaustramiento universitario. Y si bien somos parte de la sociedad, en muchos casos hemos levantado mulos bastante altos. Eso es cierto. La extensión de alguna forma lo que ha intentado contribuir es que esos muros bajen para que nosotros podamos conectarnos fuertemente con los espacios sociales con los cuales trabajamos y para que los actores sociales puedan ser parte de la universidad. Entonces, bueno, capaz que con una primera definición, la más gruesa, es pensar a la extensión como la articulación entre la universidad y la sociedad. Tratar de discriminar algunos formatos teóricos y metodológicos de vínculo que se han establecido históricamente. Inclusive, posicionarnos a favor de un vínculo dialógico, de un vínculo en donde podamos interactuar desde distintos espacios de saber. El saber de la universidad, propiamente académico, científico, técnico. Y el saber popular, producto de lo fáctico, de la experiencia, de la vida. Siempre hubo una disputa importante de modelos. Inclusive, si bien nosotros intentamos, desde la segunda reforma, pensar que el diálogo y el enseñar y aprender mutuo sea el eje fundamental, eso no quiere decir que haya desaparecido el formato clásico, típico, de transferencia tecnológica de la universidad muy fuerte. Lo que sí hubo fue una apuesta en acción de un montón de programas y de esta concepción, más elaborada teóricamente, que disputó la forma clásica de pensar el vínculo. Sí, lo que se ha avanzado es en la concepción teórica de la extensión dialógica en Uruguay, en algunas definiciones que no estaban, en el llamado a proyectos que toman esta definición, y en la gestación de programas nuevos. Por ejemplo, los centros de formación popular, que hoy se desarmaron, la actual administración los ha desarmado. Un nuevo programa territorial permanente, que es el programa integral metropolitano. Ya había otro muy importante, se creó uno nuevo, eso se mantiene. Y después lo otro que ha habido es un trabajo de formación con docentes, en donde esto de la formación integral de los estudiantes ha estado en el centro de la preocupación de la formación de muchos docentes de la universidad. Hablar de modelos siempre es complejo, porque siempre es de reducir la realidad a cuestiones, en este caso, dicotómicas. Hay un modelo difusionista, hay un modelo clásico, hay un modelo crítico. Pero también esto es muy didáctico, porque también uno puede entender que hay dos formas básicas de vínculo. Una es decir, bueno, la universidad produce conocimiento, la forma de saber es a través del método científico, y eso hay que comunicarlo, y ahí tenemos armado el modelo tradicional o difusionista que decimos. Este modelo surge en varios lados, pero surge fundamentalmente en la agricultura. Es el modelo de la extensión rural, que todavía hoy predomina, en donde lo que hay es, en general, una concepción de arriba a abajo. El conocimiento generado por los espacios de saber, que debe ser asumido, adoptado, dicen los que trabajan en el área agraria, por los que deben cambiar sus formas de pensar, sus formas de trabajar, sus tecnologías, sus patrones de consumo, sus ideas. Bueno, esa es la concepción del modelo más tradicional, y además es el vigente. Y después ha surgido históricamente la posibilidad de pensar un modelo diferente, que tiene como raíz la educación popular, la investigación-acción, los movimientos sociales, y en donde ahí aparecen figuras muy importantes, pedagogos latinoamericanos muy importantes, Pablo Freire, Orlando Fasborda, José Luis Revelato en el caso de Uruguay. Últimamente, intelectuales muy importantes como Guauventura Sousa Santos, que plantean romper con esto de que hay una sola forma de conocer. Y, por ejemplo, Guauventura habla de la ecología de saberes, como una forma de generar espacios, de mutua interpelación de saberes, no de aceptación pasiva del saber del otro, sino de espacios en donde podamos repensar los saberes de cada uno para la construcción de un saber nuevo, con una connotación importante que es al servicio de la transformación social. Y esa es una connotación no menor. Porque en el caso de las corrientes clásicas, en general, lo que hay es una confirmación de la sociedad en la cual se está. Hay como un adecuarse al estatus quo de la sociedad. A mí me parece que hay una gran potencia de pensar la extensión de esta manera, porque nos hace repensar lo que pasa dentro de la universidad. Es decir, tener un proceso vincular dialógico con actores sociales nos va a hacer repensar lo que estamos haciendo con los estudiantes, necesariamente. Y no podríamos hacerlo de forma dialógica si no pensamos el diálogo que generamos en los procesos que también son internos de la universidad. Entonces hay como una articulación de cuestiones que van juntas. Y ahí nosotros le damos a la extensión, esta, la dialógica, la crítica, una cualidad importante que sea algo así como la llave de transformación de algunas cuestiones internas también. Pensar que la extensión tenga un espacio importante en el debate de la cuestión de la educación superior implica ver cómo está pensada la educación superior en el marco de las políticas de los países de la región. Y en el caso de las universidades argentinas yo acompaño bastante a algunas universidades también y me da la sensación de que hay un pensar la universidad desde otro lugar y que no es un lugar progresista sino que es un lugar neoconservador nuevamente. Entonces que haya una agenda en la educación superior para la extensión pensada como diálogo me parece que hoy no es el mejor momento para eso pero creo que hay que recrear esas condiciones porque ese es un espacio de disputa, claramente. Y bueno, hay mucha esperanza y mucho trabajo pero sabiendo de que no es, tal vez no sea la mejor coyuntura en nuestras sociedades latinoamericanas y sobre todo en las del sur para pensar avances fuertes de una extensión dialógica pero sí creo que hay señales muy esperanzadoras como esta. Entonces, bueno, gran alegría de estar muy agradecido de poder estar en esta escuela de compartir nuevamente con un cuyo toda la experiencia toda la teoría y la práctica que viene realizando con la sociedad de Mendoza. Y bueno, muy contento. Hemos estado escuchando aquí en Politeya la parte por el todo al doctor Humberto Tomasino el uruguayo especialista en extensión universitaria. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Chau. Chau.